Cuando una historia se hace canción, seguro que llega al corazón Mira quien llegó, Edison David, el incomparable del ritmo Ahora sí, se acabó quien te quería Porque tú no quisiste entender lo que sentía yo O tal vez encontraste otra persona con dinero Pero en el amor, mejor que yo Jamás chiquita Kaita huya, huwármese yungo A la jita mi carcán, y cuya cuna ya huwármese Yo casi un gito, un ascazun al mar y carcán A la jita mi carcán, y cuya cuna ya huwármese Yo casi un gito, un ascazun al mar y carcán Trabajito picas papis, sumak tapurit kán Haji tachuraris papis, haji sungguh kárcán Estudiana kajaris pa, y maja tukur kán Trabajito picas, un ascazun al mar y carcán 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 Perdóname si te he fallado en el pasado Solo deseo estar nuevamente a tu lado Para amarte, quererte como antes No corazón, cuando uno quiere de verdad Te lucho a las buenas y a las malas Pero a ti, el orgullo no te dejó estar feliz Y ahora, supera y sé feliz a tu manera Ya tú sabes corazón, corazón malo Olvídame y déjame vivir Que ya que una pasas camica, mientras aquí rilisca Pero que un garismo ataca, manapudiscanguica Chuta cuya igual rilkangi, rikuchikuninishpa Pero kungari nataca, manapudiscanguica Chuta cuya igual rilkuxpa, celosita puringi Nyukatami cuya nispa, palas purikushkangi Yuyariyari chungitu, manapudiscanguica Nyukatami cuya igual rilkuxpa, rogarita puringi Acuérdate mujer, cuando te dije No te vayas, no te vayas Con tus mentiras y enganos, acabaste lo nuestro Ahora lloras, ahora lloras, ahora sufres Del amor que perdiste Ya no quiero que me llames, búscate otro cariño Por mas daño que me hiciste Rencor yo no te guarde Porque un día tu fuiste El amor de mi vida Siempre hay que buscar el lado bueno para el amor Y recordar Que todo pasa por algo Revelación Records Y Biblioteca Records Haciendo melodías Que llegan al corazón Y con esto Llegamos Quito, Cuenca, Guayaquil Franklin Pucha No vale la pena llorar por esa persona que nunca te amó El amor de mi vida Nuestro No vale la pena llorar por esa persona que no te va a ser